Vale, vamos a continuar en el templo del fuego Vale, vamos a intentar Hacerlo, pero bueno No se si me va a dar tiempo Lo que sea, tengo un ratico Poco ratico Es flipante que O sea Que tiene parte inferior y todo O sea, es la leche Tiene toda la extensión del mapa De la parte inferior, o sea Es increíble Ok Vale, hay que hacer de nuevo otra vez Los cuatro, bueno, cinco cacharros de estos Habrá que buscar por ahí Vale Lo mismo que los otros templos Es la princesa Zelda Vale, ahí está el GP Vale, ya por lo menos Tenemos el viaje rápido ya desbloqueado Ahí está el viaje rápido Sí, tenemos que quitar las cadenas esas Vale Y un ovo Mi descendiente La puerta que tratas de atravesar Está protegida Por cinco mecanismos Deberás valerte de tu poder Para desbloquearlos Y lograr así Abrir la puerta Vale Sigue mi consejo Hay muchos raíles Supongo que habrá que hacer Al menos he dicho Son cinco o seis Cinco, cinco Vale Ok, pues venga Empezamos por aquí Por ejemplo Vamos por aquí Vale, ahí tenemos uno Pero como llego yo ahí No sé si puedo saltar por aquí A la viga O Vale, ahí hay enemigos Ya Vale Voy a usar estos que son mejores ¿Qué es esto? Ah, los grifos estos Vale ¿Qué es esto? Vale Tenemos dos de estos ¿Esto qué es? Adiós Para dar la vuelta Vale Entonces Yo que sé Me subo aquí Y le doy A ver qué pasa Esto será para cambiar de Para ir recto Vale Para cambiar de dirección Vale Y si cojo a este tío Y lo tiro contra esto A ver Vale ¿Por aquí hay algo? Vale Grifos Nada Grifos y grifos Vale Pues cojo un grifo Por si acaso Por si las moscas Eso es Lo ponemos el grifo ahí Justo delante Ok Ok Hay que acordarse Después Donde A ver Vale Hay que acordarse Por dónde hemos ido Y por dónde no hemos ido Ah, hay un cofre Pero paso Paso del cofre Vale 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 Ahora Ahora hay que Vale Damos la vuelta Entiendo No, pero Ven aquí Vale Se puede dar la vuelta Así también O sea Pero Ok Vale Vale ¿Dónde está el del agua? Eh Ven aquí Ya está Perfecto ¿Dónde está mi...? No Pero ven aquí Hombre Espera Esto es para dar la vuelta O para qué es esto A ver No, es una campana Ah Para bajar esto Vale Madre mía Aquí hay caminos A tutiplen, eh O sea Hay muchos Muchos caminos Por aquí Vale Aquí un poco lo mismo ¿No? Ok ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Vale Muy bien Aquí se encuentra Todo Claro Ahora tiene sentido, eh En las minas Que se encuentre todo O sea Tiene todo el sentido Del mundo, eh Ok Flechas Vale Esto no No tiene pinta De que haya Mucho más No, frena Frena, frena, frena ¿Dónde vas? Mira que le apagó Ven aquí Ven aquí Ahí Ok Y vamos a poner este aquí Tiene que haber ya Un enganche de estos Ya por aquí, macho O sea No puedo estar tan lejos No No La verdad que está muy guay El hecho de que puedes hacer lo que Que salga de ahí, eh Vale Vale, ahí está Ahí está Ya tenemos uno Ya tenemos uno Vamos Vale, otros cuatro, sí Aquí hay otra Parece ser En la parte de arriba Ostras Casi me mato Aquí se supone que hay otra Pero, ¿dónde? O sea, arriba o igual abajo Igual está abajo A ver si igual puede estar abajo ¿Abajo hay algo? No tiene pinta de que abajo No, es arriba, es arriba Sí Bueno, si es arriba Puedo escalar esto, ¿no? Bueno, esto no sé si voy a poder escalar Vale Vale, vale, vale Parece que puedo escalar, sí Lo sube ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Madre mía! Es que es tontísimo Lo sube Vale ¿Dónde está el bicho? El gorón, ¿dónde estás? Aquí Vale Vale Lo que vamos a ir es cogiendo esto Vamos a ir cogiendo partes de estas Vale 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 Y vamos a ponerla a sumo Una detrás de otra No, todavía le falta un poco de largura Vale 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 Vale, con esto yo creo que ya está Yo creo que con esto Eso es Perfecto Perfecto Solo quedan tres Vale Eh, por este lado ya no tengo más, ¿no? A la izquierda tengo uno O sea Ahí a la izquierda Pero izquierda Izquierda hacia arriba O hacia abajo Tiene pinta de que hacia arriba Vale, vamos a bajar esto No, ¿cómo? Ay ¿Cómo bajo eso yo? O sea, pues Igual subo más arriba Y Y salto desde ahí, eh Porque la campana está en el otro lado A ver Desde aquí llego, ¿no? O subo un poco más para arriba Vale He llegado, sí Desde aquí ya puedo activar El La campana Vale Vale, no tengo aquí espacio A ver Un segundito Yo creo que es por abajo, pero A ver Voy a bajar abajo Eso es Vale Tengo que entrar Es ahí dentro, ¿no? A ver Voy a visitar un momento El costado A ver si se puede entrar por aquí O O por dónde puede ser la entrada Tiene pinta que puede ser por arriba Sí Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí la entrada Bueno, si está aquí Vale Vale No, pero aquí De aquí se va a otro lugar Que ahora mismo no me interesa Quiero entrar ahí dentro Pero no sé cómo entrar Aquí necesito entrar en esta sala La puerta, ¿dónde puede estar? Seguimos subiendo un poco No, pero no tiene pinta De esto de subir, eh No tiene pinta De que hay que subir por aquí, eh Tiene pinta De justo lo contrario De que hay que bajar Y entrar desde abajo No sé si os da la misma sensación No llega ni de coña ahí A tocar eso Esto no se puede romper, ¿no? No A ver, pues voy a coger este Voy a ir por aquí A ver qué A ver qué hay Es que no sé No sé cómo entrar La verdad Vale Vale ¿Qué ha activado esto? ¿Ha activado algo así? Ah Eso, habrá activado ¿No? ¿O no? Esto tira hacia abajo, ahí Pero aquí no hay nada, ¿no? O sea No Uno, dos No, justo en el otro lado Vale De ahí vas Hacia allá Pero hacia allá no hay nada No Pero hacia allá tampoco Y hacia arriba tampoco Ah Ah, no, no, no Es que no sé por dónde ir O sea, no sé cómo entrar ahí No, podemos ir a estos primero Y luego ya vamos a los A los otros Podemos subir aquí ¿Llegaremos desde aquí? O igual un poquito más arriba Mira, un cofre Vale No tenemos nada aquí Así que Igual salto desde aquí Ahí es uno Y a la derecha es otro Ah, te ponen el piso P4 Ah, te ponen el piso Este es el piso bajo, eh Está en el piso bajo Está ahí arriba Ah, te ponen el piso bajo Ah, te ponen el piso Ah, te ponen el piso Vale, aquí tenemos otro, venga Vamos, vamos Nos faltan dos, nos faltan dos Vale, y el otro Está ahí Bueno, espera, primero vamos a este Y luego vamos al que no he podido Oh, diamante Vale, vale ¡Vamooos! Ya está roto Ya está roto Perfecto Listo Vale, pues tenemos otro más Nos falta el último ese que no No hemos podido Perfecto Muy bien Pues el último Solo nos falta uno ¡Oh! ¡Oh, el hidratante! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin el hidratante, tío ¡Por fin! ¡Comes! ¿Puedo matar a este? Así No parece que le haga mucha cosa Esto se va a romper pronto ya A ver, tengo alguno más débil o así Es que los cofres la verdad que no No me dicen nada Vale, ahora hay que subir hacia arriba Habrá que escalar un poco más Vale De aquí llegamos yo creo Vale Esta es la parte central, ¿no? Sí La parte central Vale, tenemos que ir hacia allá Ah, está aquí, es verdad Justo es el primero que hemos visto, es verdad Sí, es el primero Pero ¿cómo subíamos aquí? A ver No, no se da Ah, no Digo yo, a ver si es quitar una roca o lo que sea No De aquí se tiene que entrar desde A ver si consigo No hay ni una pared ahí No se ve ni una pared Rota Ahí tampoco Desde el techo O sea, sí Tiene pinta desde el techo, sí Hay que entrar desde el techo Así que Voy a subir esto Voy a subir esto La resistencia es clave, eh Si no, estas partes Serían como muy Tediosas ¿Ves? Por aquí hemos estado antes O sea, más arriba todavía Es que hay algo que no estoy viendo yo Una entrada que no estoy viendo yo Y No 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 No. Cabo de leche, quería entrar ahí. Ay... ...y... 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 ...joder, siempre se agachan, no sé por qué. ¡No! No me está saliendo, no me está saliendo esta... ...como quiero. ¡Qué, qué... ...que son las mejores... ...y las escuelas de Dios. ¡Waith, no, no! ...Y... ...y las escuelas de la publicidad... ...y las escuelas de mi casa... ...y las escuelas de mi casa. ¡Más en mi casa! Vale Vuelvo a estar aquí Pero sigo sin saber Cómo entrar Mira, por abajo Entras por abajo Hay un agujero Pero desde arriba No parece haber Ni un agujero Desde arriba No parece haber Ni un agujero Con lo que la entrada Tiene que estar más Por abajo Que por arriba O sea Tiene que estar más No sé Es que no sé Por dónde ir No sé por dónde ir O sea Es una tontería Seguro, eh O sea, pero Aquí no hay nada, ¿no? Voy a saltar Vale, vale Desde aquí A ver si puedo ver Algo más Hacia arriba No tiene pinta O sí Espérate Hay algo ahí Creo que no es nada Pero Creo que simplemente Es un Una antorcha O algo así Pero Exactamente Es una antorcha Vale Vamos a ver Si hay algo por aquí Nada Antorchas Nada Rocas Puede ser eso De abajo Algo Ah, coño Mira Aquí está Joder Pues mira Que estaba bien En grande Joder Encima Si lo tenía Al lado Madre mía Tenía esto Hecho y lo tenía Al lado Joder Si es que A veces No hay más ciego Que el que no quiere ver O sea No No Pensaba que llegaba Vamos a ponerlo así ya En dirección hacia ella No No sé cuántos necesitaría para llegar hasta allá, pero bueno. Tampoco creo que sean demasiados. Así yo creo que, a ver. Vale, igual todavía falta un par más, por si acaso. No quiero jugarme la otra vez. Tiene que llegar sí o sí, o sea, vamos. Vale, ahora sí. Bien, 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 bien. Ahora ya está. Ya está. Bueno, sabemos que arriba hay un esto, hay... Hay un cofre. No, más adelante, más adelante. Casi salgo donde antes, tío. Voy a tener pesadillas con este cacho, macho. Y nada, ahora nos enfrentamos al jefe. ¡No! ¡Ostras! Cuando estoy espeso, estoy espeso, eh. Le daba la B sin querer. Seguramente no habrá nada, o una espadita, o tal, o sea... ¡Ah, más bien! No está mal. Mira, aquí tenemos otro. Pues echamos una mía, por ejemplo, esta que ya está a punto de romperse. Romperse. Nah, dejamos esto. Bueno, y el último. Allá va el último. Link, ahora la puerta debería... No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde se ha metido Zelda? ¿Dónde se ha metido Zelda? ¿Y eso de ahí? ¡Es un gono monstruo! Va, hay que romper las patas, sí o sí. No puede ser. No puede ser. ¡Y Zelda! ¿Está dentro del monstruo? ¡Aguien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aguien! ¡El dolor! ¡Aguien! 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 Vale, eh, voy a coger con la espada maestra. Mierda. Ya sabía que me iba a pegar, eh, pero... ¡No! Mierda, he fallado. Vale, vamos allá. No, pero ¿por qué no ha roto? Mierda, mierda. Vale. 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 ¡Pues no he dado, tío! ¡Pues no he dado, tío! ¡Pues no he dado, tío! ¡Pues no he dado! ¡Alzame! ¡Pueden! ¡Pues no he dado! ¡Qué, qué poderoso eres! ¡Ten cuidado! ¡Lo convertiré en gravilla! ¡Joder, es que se me están rompiendo todas las armas, macho! ¡Salta! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¿Dónde está el dicho? ¡Bien! Vale. ¡Aprovecha la ocasión! ¡Joder! Es que voy muy poco a poco, tío. Es que voy muy poco a poco, eh. Vale. 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 ¿Dónde está el dicho? Vale. 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 ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Un corazón más! ¡Venga, vamos! ¿Nos contaban otra vez la historia? ¡Sí! Las gemas son excelentes. Se nota que desciendes de mí. Eres el orgullo de los Goron. El monstruo al que habéis derrotado, quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos, era un enviado del rey demonio. Había recibido órdenes muy concretas. Debía impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. Pero, ¿y eso por qué? Sí. Imagino que estarás muy confundido. Y por eso quisiera hablarte de algo. Sobre la denominada guerra del destiano, y el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano. Cuando el reino de Hyrule no había hecho más que dar sus primeros pasos. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser marino que ansiaba a toda costa destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Raul, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Raul nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del fuego, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas, era capaz de repeler mis ataques. Su poder no conocía límites. Resignado, el rey Raul llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. ¿Esa fue la guerra del destierro? No mucho después. Una de los seis sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Goron. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego, préstale tu poder. El poder de los Goron para controlar el fuego. Al instante, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Te prometo que, cuando ese indeseable resurja, el sabio del fuego también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de mí. Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, Ciudad Goron vuelve a estar a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Yunopo, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue la hora del combate decisivo, lucha a la mitad de ti. Siempre me pasa lo mismo en las cinemáticas, macho. De modo que mi destino es Goron luchar a tu lado. ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? Yo no soy ni de lejos tan imponente como mi antepasado. Pero, si dudo ahora, jamás me lo perdonaré. No, tengo que estar a la altura. Lo demostraré. Y... No lo sé, no me imponente como mi antepasado. Y... 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 ¡Vamos! ¿Ling? Trae el agoromano. Yo, Junobo, sabio del fuego, me comprometo a luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi promesa. Con ese anillo podrás usar mi poder siempre que Goro quieras. Te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora, regresemos. Pues vamos para arriba. Estas cinemáticas son de los cuatro templos super parecidas. O sea, son iguales calcadas. O sea... La verdad que podrían haberse diferenciado un poco. O sea... Cuenta exactamente lo mismo. Nooo... 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 ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hee! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! 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 de poquito. Así que nada, un saludo a todos y adiós.